Mi interés por el pádel nace realmente por un fruto de la casualidad. Yo empecé jugando a otro deporte de raqueta, como era el tenis, y debido a una lesión, pues empecé a jugar al pádel. Y empecé como un hobby y al poco tiempo me empecé a profesionalizar. Siempre me dicen lo mismo del tenis, que es más difícil y que es un deporte mucho más complejo. Bueno, yo pienso que cada deporte tiene unas características y no precisamente el pádel es más sencillo, simplemente que tiene una vida más corta y la competencia aún es menor. Tampoco considero que haya sido un gran ascenso ni tan meteórico. Realmente llevo ya más años de los que parece metido en una pista y al final la clave es no solo entrenar las dos horas de pista y el resto de olvidarse, es estar pensando en ello las 24 horas. Mi día a día es entrenar, entrenar y entrenar. Hay veces que se me olvida incluso que soy persona también. Realmente ahora mismo entrenamos por la mañana dos horas de técnico, entrenamos también una hora, hora y media de físico y por la tarde intentamos volver a meternos en una pista. Compaginamos estos entrenamientos tanto físico como técnico con la parte psicológica y nutricional, que la consideramos parte fundamental en lo que se refiere a la vida. Pues cuando apareció el shooter en mi vida, la verdad que fue algo increíble. La verdad que necesitaba dar un salto de calidad y técnico en mi juego y no tenía claro cómo hacerlo y en el momento que el shooter se puso por delante, pues vamos a la primera vista. La calidad de shooter, la verdad que es algo inigualable. Mucha gente me dijo que a ver qué hacía ahora para adaptarme a una nueva pala y fue un flechazo. Las sensaciones que yo tengo con la pelota son inigualables. Bueno, pues nuestras aspiraciones ahora mismo en el World Padel Tour son intentar acabar entre las 25 primeras parejas del circuito y por qué no soñar con alcanzar unos cuartos de final, ya que superamos la barrera de los octavos este 2022. Las palas shooters, la verdad que van como un rayo las salidas de paredes, es que son increíbles. Transmiten una potencia que no es normal y también estoy muy contento porque me ayudan a defender mucho debido a lo cómodo que me siento que dándole un poquito a la pelota ya sale disparar. Entonces es muy fácil. La tecnología que usa shooter con las fibras de basalto, la verdad que son increíbles. Yo venía arrastrando unas molestias en el codo y realmente jugar sin dolor es un gran avance. Gracias a todos los beneficios que me aporta Shooter, la verdad que no me veo en otro lugar que no sea exit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!